Informe de los 100 días de gestión del alcalde Carlos Barcia Molina El 15 de mayo el alcalde Carlos Barcia Molina recibió oficialmente la Alcaldía del Cantón Quininde. La medida inicial fue conocer el estado actual en el que recibía el municipio. Una de las primeras acciones fue inspeccionar la situación financiera, encontrándose con una deuda de 9.103.729 dólares entre contratistas, remuneraciones, IES, SDI, proveedores, seguros, entre otros, con un saldo en bancos de 60.879 dólares. Al identificar este endeudamiento en el municipio, el alcalde consideró priorizar pagos, como son las remuneraciones del personal que se debían dos meses, abril y mayo, el pago al IES, al Banco del Estado y servicios básicos, los cuales le permitirían operativizar sus actividades en el municipio. De la deuda detallada inicialmente, actualmente se han cancelado 3.300.000 dólares que representan el 36% de la deuda. Dentro del estado financiero, se pudo identificar que un día antes de la posesión del alcalde, consta una transferencia de la cuenta del MIES por un monto de 55.000 dólares. Transacción que es observable, puesto que no existe documento de soporte, ya que toda transferencia desde la cuenta MIES debe ser únicamente empleada para el convenio que existe entre municipio y esta entidad. Adicional a esto, en este mismo año, en el mes de marzo, se realizó una acreditación por un monto de 141.000 dólares, la que carece también de documentación. Pero lo más alarmante es el registro de otra transferencia, realizada el 30 de abril por 1.430.517 dólares, desde la cuenta única del municipio a la cuenta del patronato. Acción ilícita, debido a que no era autorizada para hacer pagos de la entidad municipal. Estas observaciones fueron denunciadas inmediatamente a la Contraloría General del Estado. Sin embargo, a pesar de haber encontrado un municipio endeudado y con el objetivo de cumplir con el plan de trabajo presentado por el alcalde, se tomaron acciones inmediatas para mejorar la situación financiera del municipio, realizando reducción en el gasto corriente manteniendo un criterio de austeridad. Para ejecutar esto, la primera medida que se tomó fue prescindir de los servicios de funcionarios que no venían desarrollando a cabalidad su trabajo. Esta acción permitió reducir en un 12% la masa salarial del GAT municipal, y en comparación con años anteriores, se puede observar que existió un gasto en el 2017 de 7.9 millones de dólares, en el año 2018, 8.55 millones, y con esta medida de reducción de personal, se logrará realizar un ahorro de 1.02 millones de dólares, proyectando para el final del año que el gasto sea de 7.53 millones. Otra medida de austeridad que se ejecutó fue reducir los gastos para el desarrollo de las fiestas de cantonización de Quinindé, celebrando las fiestas y promoviendo la cultura en el cantón con una reducción económica del 64%, que de acuerdo al presupuesto prorrogado significó un ahorro de 190.000 dólares. Como otra medida, se realizó el control en el despacho de combustible, ya que se pudo observar un exceso de pago en el año 2018 por un monto de 183.000 dólares, lo cual no era concordante con el número de maquinaria y vehículos habilitados. Esta medida de control ha permitido reducir este gasto en un 73%, haciendo una proyección al mes de diciembre que el gasto esperado sea de 50.000 dólares, logrando así un ahorro de 133.000 dólares. Todas estas medidas de austeridad son decisiones acertadas que ha ejecutado el alcalde Carlos Barcia Molina y que permitirán un ahorro aproximado de 1.343.000 dólares. Actividades institucionales Recibir al municipio endeudado y el personal insatisfecho por la falta de pago no fue un obstáculo para que el alcalde iniciara sus actividades. Uno de los departamentos por los que inició sus actividades de gestión fue en la dirección de avalúos y catastros, debido a las irregularidades presentadas en los valores de los impuestos prediales que tenía que cancelar la ciudadanía quinindeña, problema que se viene arrastrando desde el año 2018 y que no se tomaron las debidas medidas correctivas. Desde la municipalidad se dispuso un equipo técnico especializado para efectuar con eficacia y a cabalidad la corrección de las fichas catastrales por la empresa GANAM que presentan errores de diversos tipos, lo que permitirá que el valor de los predios sea el correcto, esperando así obtener el pago justo del impuesto predial. Legalización de bienes municipales La legalización de los bienes municipales es otra de las acciones que se han ejecutado debido a que no constaban oficialmente a nombre del municipio ni formaban parte del patrimonio de esta institución. Estos son Edificio Municipal, Mercado Central, Parque Central, Cementerio Municipal, Parque La Brasilia, Parque Transervice y Camal Municipal. Continuando con este informe se detallan las acciones administrativas realizadas por el Consejo Municipal. Una sesión inaugural 15 sesiones de consejo ordinarias y 3 extraordinarias Una sesión conmemorativa Durante estas sesiones se han obtenido como resultado 6 resoluciones de consejo, 3 ordenanzas aprobadas oficialmente y 3 aprobadas en primera instancia, 14 resoluciones administrativas y 78 resoluciones de fraccionamiento. Y no solo se han desarrollado estas gestiones administrativas desde la entidad municipal, sino también el alcalde Carlos Barcia Molina ha llevado a cabo reuniones interinstitucionales con el Presidente de la República, varios ministros, instituciones y organizaciones internacionales para dar agilidad a los trámites y obtención de recursos. Pero lo más importante para el primer personero municipal es el contacto directo con la ciudadanía, permitiendo a la comunidad presentar sus diversos pedidos. En estos primeros 100 días de gestión se han recibido 11.256 personas integradas por ciudadanos, organizaciones barriales, comunidades, recintos, parroquias, entre otros. Además, se implementará un punto informativo el cual permitirá direccionar a la ciudadanía a los respectivos departamentos y detallar los servicios que cada uno de ellos ofrece, convirtiendo a este periodo de gobierno en una administración de puertas abiertas. Obras con maquinaria del GAT municipal de Quimidé Con el objetivo de optimizar los recursos evitando contrataciones y gastos para el servicio de maquinarias que mejoren el acceso de vías, calles y caminos vecinales de diferentes comunidades de nuestro cantón, se revisó el estado del equipo caminero con el que cuenta el municipio, donde se pudo detectar que no habían tenido un mantenimiento desde hace más de dos años, por lo cual se realizó el respectivo correctivo en el siguiente equipo. Dos motoniveladoras, tres volquetas, un rodillo, una cargadora y una retroexcavadora, con las cuales se ha realizado la limpieza de maleza, ensanchamiento de calzadas, mejoramiento material y reconformación de calles tanto en la zona urbana como rural, interviniendo en un total de 63.000 metros en las vías de acceso. En la zona urbana se ha hecho una intervención en 25 barrios, dentro de ellos, Barrio Las Maravillas, Las Minas, Las Palmas, Los Ángeles, Los Girasoles, Barrio Miguel Silio, Nuevos Horizontes Altos, Portilla, Primero de Junio, Rogelio Sánchez, San José de los Acerríos, Barrio San José de la Transervice, Ciudadela del Sindicato de Choferes, 15 de noviembre, 16 de junio, 2 de mayo, Barrio 24 de junio, 24 de mayo, 3 de marzo, Balcón del Río, Brisas del Río Quinindé, Barrio César Proaño, Divino Niño, El Portón y Jimmy Anchico. Y en la zona rural se intervino 10 sectores, dentro de ellos, Recinto Barbudalito, Boca de Zabaleta, Cupa, El Silencio, La Cumbre, La Marujita, San Ramón, Santa Elvira, Unión Manavita y Recinto Venado, generando la reactivación de la economía al permitir que los agricultores tengan mayor facilidad para trasladar sus productos. Desarrollo Comunitario Unidad de Gestión Social Otro de los departamentos abandonados por anteriores administraciones es la Unidad de Gestión Social, la cual brinda ayuda a los grupos vulnerables del cantón. Esta administración se ha preocupado por la recuperación de estas instalaciones ubicadas en la Vía Santo Domingo, cambiando la imagen y mejorando el servicio que se le brinda a la ciudadanía. Por lo cual, se reforzó la atención que se brinda con los siguientes profesionales. Dos terapistas físicos, un psicólogo clínico, un terapista de lenguaje y una trabajadora social. Además, se cuenta con la colaboración de ciudadanos quienes desinteresadamente ayudan a esta unidad a través del grupo de voluntariado. En estos 100 días han sido atendidas 2.677 personas quienes se han beneficiado de los diferentes servicios que se ofrecen. Muchas personas han requerido durante un largo tiempo la ayuda que se ofrece en este departamento y que gracias a la promoción de los servicios que se ofrecen y su equipo altamente capacitado, se ha observado un incremento radical en las personas que acuden a recibir estas terapias de forma gratuita. Esto se refleja en el número de asistentes con el que se inició en el mes de mayo, 49 personas, comparado con la actualidad donde se han logrado atender a 1.194 ciudadanos. El fomentar la cultura, la gastronomía y rescatar lugares tradicionales del cantón es otro de los objetivos de esta administración, por lo que se han llevado a cabo varias actividades llamativas para la ciudadanía, donde emprendedores quinindeños han promocionado sus productos además de brindar espacios de recreación y reactivación de la economía. Con eventos deportivos, la ruta legislativa, feria gastronómica, feria de dulces, donde se han tenido más de 10.000 asistentes que han disfrutado de estos eventos. Sin las acciones de ahorro que se aplicaron al inicio de esta administración, no se hubiese podido consolidar la planificación y ejecución del mejoramiento de los íconos emblemáticos del cantón, dándoles una nueva imagen de embellecimiento y que sean un orgullo para la ciudadanía. Entre estos, la revitalización del redondel al monumento del Sagrado Corazón de Jesús, el mejoramiento urbano del talud del barrio Loma II, remodelación del cerramiento sobre la avenida 6 de diciembre del cementerio municipal de Quinindé. Otra de las obras que beneficiará al cantón y que actualmente se encuentra en ejecución es el proyecto de agua potable para varias comunidades rurales entre las que figuran Unión Manavita, Valle del Sade, Recinto El Mirador, entre otras, cuyo primer anticipo fue entregado en la sesión ordinaria de consejo en el Recinto El Mirador el 8 de agosto del presente año. Y la construcción de una obra emblemática para el cantón que marcará un hito en la historia de Quinindé con la construcción del segundo puente sobre el Río Blanco, que permitirá la fluidez del tránsito vehicular y que evitará la congestión de la que actualmente padece la ciudadanía. Obra que forma parte del plan de gobierno del alcalde y que se podrá ejecutar con recursos propios del municipio gracias al ahorro obtenido fruto de las acciones administrativas, evitando que se adquiera una nueva deuda por esta construcción. cien días de gestión, cien días de cambio positivo. ¡Sí podemos, Quinindé!